Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola, Blazers. Bienvenidos a InfoFlow en Español. Hoy es miércoles 9 de marzo. Soy Matthew. Y yo soy Skye. El dato de mes de la historia de la mujer de hoy es sobre Rita Moreno, una actriz, bailarina y cantante nacida en Puerto Rico. A los 11 años tuvo su primera experiencia con películas haciendo doblajes de películas en inglés y poco después hizo su debut. En Broadway. Moreno también es la primera mujer latina en la historia en ganar los cuatro premios principales del entretenimiento americano. El jueves pasado, alrededor de las 10 y media, hubo una explosión e incendio en Friendly Garden Apartments en Silver Spring. 14 personas resultaron heridas en total. 225 personas han sido desplazadas. Los investigadores han encontrado una tubería de gas en el apartamento, pero se desconoce la causa de la ignición. Feliz mes de la música en nuestras escuelas. El pasado sábado, 5 de marzo, 18, estudiantes de música de Blair y la señora Roberts se presentaron en el MCPS Junior Senior Concierto de la Banda y Orquesta de Honor. Pronto podrán transmitir su actuación en YouTube Music y Spotify. Felicitaciones a todos. Blazers. Affirm se reinará mañana jueves 10 de marzo durante el almuerzo en la Salón 216. Por favor, póngase en contacto con la señora Burgos si tienen alguna pregunta. ¿Es músico? ¿Un escultor? ¿Dibujas y pintas? No importa qué arte hagas. Siéntate libre de enviarlos a Silverquill para la revista de este año. Por favor, envíen todos los envíos al correo electrónico debajo y pidan a sus amigos que envíen también. La Blair Society for Minorities in STEM o BSMS es un club que tiene el objetivo de elevar las voces de los estudiantes de diversos orígenes e inspirarlos en el campo de STEM. Se reúnen los miércoles durante el almuerzo en el Salón 323 a las 11 y media. En la reunión de hoy jugarán sillas musicales relacionadas con la ciencia. Esperan verlos ahí. La Sociedad de Honor de Matemáticas está organizando un día de PAI el lunes 14 de marzo en la biblioteca durante el almuerzo. Habrá actividades divertidas relacionadas con las matemáticas en que se puede participar y estampillas para recolectar en el camino, verificando que hayan completado las actividades. Si completan todas las actividades, recibirán una rebanda de PAI en su séptimo periodo. También tendrán la oportunidad de comprar en un PAI afuera de la biblioteca. Y ahora apoyemos a nuestros talentosos estudiantes de cine. Vote por la película en Google We Trust como favorita de los fanáticos en la competencia C-SPAN Student Camp. Nos quedan cuatro días y puedes volver a votar todos los días. Escanea el código QR en tu pantalla para votar. Y eso es todo por hoy. Visiten nuestro sitio web en bnconline.net para enviar anuncios y síganos arroba bnc underscore blair en Instagram y arroba bnc blair en Twitter y TikTok. Por favor siguen usando mascarillas y mantengas las medidas de seguridad contra el COVID. Blairs es un excelente día y nos vemos de nuevo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!